Bueno, 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 sí, bueno, bueno, permítame, señor, es bueno. Mi amigo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, amigo, ¿cómo está? Cuénteme. Aquí, aquí, tranquilo, aquí pasando el día, dándole ganas pa'lante. Qué bueno, ¿cuándo vamos a inaugurar? Pues, primeramente Dios pronto, primeramente Dios pronto, oiga, ya, están muy aventajados, este, nos quedan alrededor de unos 100 por ahí. Ah, ¿no, pues en un mes se los termina? Primeramente Dios, primeramente Dios, este, está todo muy bien, muy bonito, muy bonito todo, muy, muy bien, muy bien, muy bonito, muy bonito todo. Oiga, estoy aquí con el, el yankee, el de, el que está ahorita, llegó nuevo. Yo siempre le he estado pagando aquí, este, pues hay para que estén a las órdenes y lo tengan ahí al tanto de, de aquí, de lo que pasa, ¿cómo ve usted? ¿Cuándo llegó el nuevo? Tiene como un mes y medio. ¿Y quién lo presentó? Me presentó, inicialmente fue el licenciado, ya sabe quién, el que le marcó ahorita para que me marcará usted. No, 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 pero el nuevo, el nuevo, se lo marcó el que fue, el que se fue, el que se fue, lo que, déjenle, explico cómo está la cosa. O sea, aquí hay un grupito de los del AFI, que ellos son los que siempre están conmigo, son los que, los que se han ido quedando y esos están bien, porque yo ya les tengo confianza a ellos y ellos, yo les doy la cuota a ellos. Yo nunca se le he dado al yankee, siempre me mandan a este chavalo que está con, conmigo. El yankee nunca recoge nada, siempre lo recoge este chavalo y este chavalo tiene su grupo, de ahí mismo, de los del AFI. Entonces, me está comentando que este, este jefe nuevo que llegó, le, le, le está cambiando un chavalo lo que tiene él y me dijo, pero hay que darse cuenta que sin avisarle, nomás, ideas de él. Entonces, pero pues el señor se ve bien, yo le he dado, yo hasta la segunda vez que lo veo, ahí está para trabajar y, pero si no sabe más que, que a él le diga que no le cambie, que no nos cambie la gente que nos ayuda aquí, porque él se va y queda el mismo grupo que hemos tenido desde que empezamos. Pero, pero él está recibiendo la mensualidad. Sí, él está recibiendo la mensualidad. Sí. Entonces, quiere que yo le mande pedir el favor de que deje a, deje a ese muchacho, este, pásenme el nombre de él. Aquí está conmigo, ¿no quiere que le pase al, al Yankee? Ah, mejor, 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 mejor. Pues sí, así, ya practica con él y, y le diga, le sabe que el grupito que, que, que ha estado siempre, desde que empezamos de aquí, es el mismo grupito, que yo ya le tengo confianza, y, hay un carro por ahí mal parado, y yo los mando y van en chinga, y a mí me dan muy buenos resultados ellos. No se ha ocupado una cosa así importante, el operativo que hacen, ellos luego, luego me lo, me lo hacen saber a mí. Entonces, nada más dígale al, al, al Yankee que, que el grupito ese que, que tenemos aquí, que no lo mueva, porque, hay, hay, está haciendo muchos cambios, ahí mandó ya uno para San Quintín, eso no se lo diga, no le diga nada de lo que yo lo estoy platicando a usted, para que, no nos va, no vaya a tomar de chismosos a los, a los chavalos que ten, que, 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 que tenemos nosotros, de Lafi, nomás dígale que no me los vaya a mover. No, yo le digo que eso muchacho, porque siempre han trabajado aquí en la empresa, digo a favor de la empresa, y que, pues, a mí no me conviene que, 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 que los quite. Entonces, este, déjenle, hablo para que usted se lo diga, y ya, este, esté quieto, y, este, y, sigo dando la mensualidad, o le paro, usted, dígame, usted me dijo, sigales dando, entonces, yo les he seguido dando, nomás hablé con los chavalos, le dije, oiga, le digo, ¿sabe qué? Apóyenos ahorita, el 50, mientras las cosas se medio acomodan, porque no estamos trabajando, y si es lo que yo le estoy dando, para que usted esté enterado. Sí, sí, no, y ahorita hay que, más bien, no dejarles dar, yo a los azules también, no he dejado de darles, porque, no conviene, ahorita que, que, tenemos ese proyecto, que, menos hay que dejar de darles, y si es lo que yo le estoy dando,